Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al video del día de hoy. El video del día de hoy es un poco diferente a los demás videos que tengo, por una razón muy específica. En este video les voy a hablar de algo que acaba de pasar. Si me siguen en Instagram o son mis amigos en Facebook se habrán dado cuenta de lo que pasó hace pocas semanas. Y por los que me habían preguntado que si era cierto o no, les confirmo. Sí, así es, me he casado. Así es, me he casado, me casé el día 6 de diciembre de este mismo año, fue mi boda. Y pues, yo no sé qué más les puedo decir, más que estoy muy feliz de ahora ser el esposo de mi esposo, obviamente. Pues, les voy a mostrar en este video un poco de lo que fue nuestra relación. Bueno, es relativamente poco lo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar, la primera parte es cómo me pidió él que fuéramos novios, mi esposo tan lindo cuando me pidió que fuéramos novios. Pues, sí, van a ver que en el video aparece como que esto, más bien, aparece esto. Que es una manta la cual todavía conservo, donde dice, ¿quieres ser mi novio? Y todavía la conservo porque, pues, muy especial y pues, pues ya. Este, y también vamos a ver un poco de lo que fue mi ceremonia, la ceremonia civil que fue en el estado de Saltillo, Coahuila. Yo vivo en Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León está al lado de Saltillo, Coahuila. Son como dos horas de viaje, más o menos, un poco menos. Y pues, en ese estado sí son, sí se pueden casar personas del mismo sexo. Aquí donde vivo yo no, pero pues, allá fue mi boda. Y pues, pues ya, ¿qué más les puedo decir? Que más que soy muy feliz, amo mucho a mi esposo. Cada momento que pasa lo quiero y lo amo más. De hecho, yo ahorita ya me enamoré más de él y pues, pues ya. Creo que es todo lo que les voy a decir y pues, vamos a ver el video de mi boda. Y pues, creo que ya. Y pues ya, de una vez me despido. Lo que les digo siempre, soy Jonathan, les mando muchos besos. Y recuerden que con amor todo es más lindo, todo es más bonito con amor. Y pues, yo estoy muy enamorado. Espero que ustedes también se encuentren enamorados o ya en algún momento se enamoren. Y pues ya, si me quieren seguir en Instagram, link en la caja de información. Ahí en Instagram tengo las fotos de la boda y voy a estar subiendo algunas que no había subido. Y pues ya, nos vemos en el siguiente video. Besos, recuerden suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego y que pasen unas felices fiestas. Veamos. Dice, dice, dice algo así como que, ¿Quieres, si no? Esperen, ¿qué quiero que lo vean? Dice, ¿quieres ser mi novio? Te quiero mucho. Yo también lo quiero mucho, te quiero mucho. Y dice, J y M. Supongo que es la M de mi serie, la J de Jonathan. Yo soy Jonathan y el día de hoy es 15 de diciembre, no, de octubre del 2014 y dice que si quiero ser su novio. ¿Y qué respondes? Obviamente. No. Obviamente, sí, sí quiero, sí, sí quiero, sí, sí quiero, sí, sí quiero, sí, sí quiero ser tu novio. Gracias. Grabo esto porque, pues, creo que él quiere el detalle y todo esto, esto es, pues, para quien lo quiera publicar, me imagino que su canal lo verán, el canal tal vez de Radio G y TV, Tele Sentido Tu Vida. En algún lado. Y en algún lado, donde quien lo quiera compartir, pues, vamos a iniciar con una relación y todo esto, esperamos que todo esté bien. Bueno, quiero que todo esté bien, esperemos que todo esté bien. Y, pues, ahí los dejo porque, pues, tengo que atender aquí yo al caballero. A su novio, ¿no? Ay, besos. El legítimo y perfecto matrimonio, con todos los derechos, con todas las normativas que establece el Código Civil Vigente en nuestro Estado. Y de esto doy legitimado. Que su matrimonio sea para siempre, que sea la muerte, la única que se salve de ese paradiso. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso. Estamos muy felices el día de hoy porque mi amigo Jona y Misa por fin ya se van a casar los bebés, los hermosos. Ya están casados. Ya están casados. Me siento muy feliz de poder estar aquí acompañando a mi amigo. Y, bueno, pues, espero que se la pasen muy bien el día de hoy y todos los días de su vida. Tomando las fotos tranqui. Tranqui, es algo tranquilo, es algo feliz. Dice ya. Saludos a su canal. Para que se pongan los testigos no me voy a firmar, porque igual sí. Sí, ahí voy. Rápido para acá. Bye, voy a firmar. Yo no puedo. Bye, yo nada. Bye. ¿Volte? Bueno. Estamos feliz de la oficialía. Y, pues, entré como soltero y ya salimos siendo esposos. Ya somos esposos y ya me... Ya estamos felizmente casados y les mando un beso. Y eso para que lo quieran. Bye.